Si hay una idea que puede darle hoy nuevo vigor a Europa entonces es la idea de una Europa cosmopolita Una Europa cosmopolita no se erigiría sobre las ruinas del Estado Nacional El Estado Nacional no sería superfluo sino que sería un reconocimiento recíproco una apertura recíproca para encontrar una respuesta adecuada a los problemas europeos y globales Y esta idea de la Europa cosmopolita también podría quitarle a los europeos el miedo de perder su identidad nacional de ponerla en riesgo y podría surgir así una predisposición y una capacidad de verse a sí mismo con los ojos de los otros Creo que esta es una capacidad central de un nuevo cosmopolitismo No se trata de crisis expresas ni tampoco del colapso del mercado laboral o de otras crisis radicales que podemos pensar que no son ellos los elementos decisivos sino que muy por el contrario es el éxito de la tecnología el éxito de la sociedad moderna del capitalismo financiero que en su secuela genera problemas que ponen en tela de juicio los fundamentos actuales de nuestra sociedad y los recursos naturales y racionales para solucionar estos problemas Reconocer al otro como socio en la cooperación y como un jugador democrático quizás también como un competidor pero no considerarlo un enemigo al que es necesario aniquilar Aquí eso es la racionalidad En ese sentido existe un realismo una racionalidad cosmopolita que precisamente rompe con la idea de la imagen amigo-enemigo de Carl Schmitt Es decir que la lógica de riesgo dirige a la mirada a aquella explosión de la pluralidad en el mundo que la mirada de enemigo niega la sociedad de riesgo mundial abre un espacio moral del que podrá surgir aunque no necesariamente deberá ser así una cultura civil de la responsabilidad superadora de límites y antagonismos Precisamente vemos en la crisis europea que las sociedades nacionales son actores importantes y vemos al mismo tiempo que las sociedades nacionales también pueden bloquear a Europa Vale decir que también nos tenemos que preguntar si no hay un desarrollo ulterior del concepto de nación y del concepto del Estado de cunión nacional que está en condiciones de preocuparse por y de abrirse para este tipo de problemas que enfrentamos hoy ¿Cómo podemos nosotros la identidad del Estado la categoría del Estado Nacional ¿Cómo podemos liberarlo del horizonte del siglo XIX y abrirlo para el mundo cosporita del siglo XXI? ¡Gracias! ¡Gracias! la semana